Bueno, pues estamos aquí con Cristina, después de una exitosa primera temporada, estamos aquí de nuevo presentando la segunda. ¿Qué nos va a ofrecer tu personaje en esta nueva temporada? Bueno, si ya en la primera temporada veíamos a una Laura confundida y estupefacta ante según qué cosas, en esta segunda esto se va a multiplicar por 100, porque después de cómo acaba la primera temporada, en que vemos que aparece un personaje nuevo que es la mujer de Marque, imaginaos cómo eso puede trastocar esa estabilidad que por fin Laura estaba encontrando después de la muerte de Andrés y de una viuda edad de 5 años absolutamente fiel y todo esto. Claro, es un palo enorme para su vida. Bueno, veremos que hay una cosa que sucede y que solo puede suceder en esta serie que precipita los acontecimientos hacia un lugar que como mínimo nos va a sorprender muchísimo. Bueno, entendemos que debido a esta aparición, el personaje, la relación con el señor Márquez va a evolucionar, va a haber acercamiento, ¿qué nos puedes contar? Yo creo que Márquez y Laura van a vivir lo que se llama, a ver, como diría, una gran crisis, una crisis importante, que es verdad que hay algo que les une, que además el explicador lo sabe, pero Laura no, y es que es Andrés Vargas en realidad, y ya hay en algunos momentos de la trama que vemos que además vuelve otra vez esa fuerza de cómo se parece, cómo se parece, pero bueno, nunca se desvela, pero paralelamente yo creo que Laura, por su familia, por sus hijas, sabe que no se puede anclar en una cosa que no le va a dar la felicidad. Entonces vamos a ver una Laura que también busca su felicidad paralelamente a lo que le pase con Márquez. Es lo que he dicho. O sea que igual esa crisis se soluciona, evoluciona, bueno... Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí aún que todavía estamos rodando. Vale. Y bueno, y luego evolucionar el personaje, y en una frase del guión, ¿cómo definirías a tu personaje? Mira, hay una frase de guión que es, creo que me estoy volviendo loca, es una cosa que dice Laura en un momento, cree que se está volviendo loca porque lo que sucede a su alrededor es tan difícil de comprender, que ella solo tiene, bueno, pues solo tiene esa manera de definirlo. Es un, yo creo que es una mujer tan emocional y tal, que la podríamos definir con esa frase, o yo soy la reina de Vallecas y yo puedo con todo. Esta creo que la definé más. Puede con todo, realmente es una mujer... Valiente, ¿no? Sí, sí, ojalá me pareciese. Vale, pues muchísimas gracias. Esperamos que sea un éxito esta segunda temporada y que el público la coja igual que la primera. Bueno, bueno, esperemos que sí. Seguramente. Muchas gracias. 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 Gracias.